¡Suscríbete! ¡Esperamos! ¿Está grabando ya? ¿Está grabando ya? ¿Está grabando ya? Sí, sí, sí. ¿Qué grabamos? ¡Hola! ¡Hola! Bienvenido a Baja California. Porque yo te voy a traer una silla. ¡Hola! 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 ¿A cuánto tiempo fue una bendibilidad de hacer? ¡Hola! 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 Bueno, mira, me han acabado tirando muchos mensajes Tienes muchos seguidores en Baja California ¿Cómo se hace mejor? ¿Cómo se hace mejor? ¿Cómo se hace mejor? Porque yo soy mexicano, ¿no? Me defiendo Sí, también ¿Cómo se hace mejor? No, 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 no ¿Te acuerdas de tu papá? ¿Tú te acuerdas de tu papá? ¿Tú te acuerdas de tu papá? ¿Tú te acuerdas de tu papá? Sí, pues yo te anuncié Yo estoy en un grupo ahí Y hay muchas personas que obviamente no sabían Y no De... De... Y ya después te digo ¿Mi mamá se recuerdo? No ¿Entendido? Sí ¿Así está bien esta hora? Sí Ok, vamos a ver allá O si quieres, señor, te pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tres Dos ¿Nicha? Uno ¡Ale! Y bueno, ya estamos de regreso En este programa de Sin Fronteras TV Muchísimas gracias por sintonizarnos Saludos a todos los televidentes del medio estado de Baja California Pero también a todos usuarios de Facebook que nos siguen a través de la página CNNTM Noticias Pues bueno, con mucho gusto aquí recibiendo a un youtuber muy famoso ruso Eres Misha Hola, Misha, hola Hola, hola Hola, hola Muy glad to be here It's my first interview Ya, a person to visit Él está aquí en su primera entrevista Entonces hay que reconocer también el buen trabajo que él ha desarrollado a lo largo de este tiempo como youtuber La verdad se le reconoce porque es un youtuber que ha mirado mucho hacia sus reacciones mexicanas Uh-huh Ok, uh, well, tell me something about yourself Um, like, I do, I used to do reaction videos to Mexican music, Mexican videos, Mexican culture But now I came here to Mexico to experience it live Uh-huh Uh-huh And, uh, but came at a different time Because of the virus But I'm still enjoying the experience Sí, él fue reaccionado muchísimo a lo que son Pues sí, los videos de música, gastronomía mexicana, viene de Rusia Y, pues, tiene aquí algunos meses, ¿no? Sí, por diciembre Ajá, por diciembre, está aquí desde diciembre Y, pues, bueno, para, para algunos que, que no sepan mucho, pues, pueden seguirlo en su página de YouTube La cual es, bueno, está una foto, muchísimas gracias Está ahí Rusia's React Y, pues, bueno, la verdad, yo quisiera reconocerle aquí públicamente en este medio Porque, pues, él es un YouTuber Ah, y ese video me encantó I love this video Yo creo que en este video muchos mexicanos dijimos, ¿cómo? O sea, un ruso realmente que pueda apreciar parte, como dice, de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, este, haber reaccionado a un video de Juan Gabriel Sí Pues, fue realmente como que el boom, como que sí Muchos mexicanos no sabían de ti, como que fue el momento, ¿no? Sí, sí, sí Y, uh, yo era la primera persona, creo, a reaccionar a música mexicana Y después de mí, había más gente Ah, sí, sí, sí Después, después de él, otra gente ya empezó también a reaccionar Otros rusos, ¿no? YouTubers rusos Y empezaron a reaccionar Quiero preguntarte, ¿cómo está mamá rusa? Porque yo, pues, estaba acostumbrada a verla Quiero que sepas que, mami, te mando muchísimos saludos Y me estás viendo también a mi mami Porque ella también veía a tu mami Entonces, este, tiene un tiempo que, pues, ya no Entonces, dice, ¿dónde está y cómo le va a mamá rusa? Bueno, mi mamá, uh Mi mamá está feliz que estoy viajando a México Ella ama ver mis videos De los lugares que visité aquí Y ahora cuando, cada día, ella está mucho preocupada Porque de la situación Y ella quiere a mí volver a la mañana, hoy Ah, ¿no? Ahora mismo Sí, ahora mismo Ni un minuto más ¿Qué hablás? Sí Esta semana es muy bonita Quiero a mí venir a la mañana Ok, eso es increíble, poder estar aquí con un youtuber famoso, ruso y poder estar compartiendo a la vez que estamos compartiendo otras culturas, hablando español, español, ruso. Bueno, pues que me puedes decir de tu experiencia en Baja California, porque aquí nos están viendo. En Baja California, bueno, I visité, I came to Tijuana, Saturday, I think, yeah, Saturday? Viernes no más. On Friday, I came here on Friday, and I visited many places, and I was really amazed with the ocean. Oh. Yeah, many hills here, many green hills, amazing views, yes. Amazing views, así es, tenemos, bueno, pues aquí es diferente, muy diferente del resto del país, pero otra cuestión que me gustaría saber, bueno, me pongo en el lugar de todos esos youtubers que están empezando, de su programa, su canal, en este caso, qué tal, consejos, porque todo es disciplina, no? ¿Qué puedes decir de esos youtubers, no? Están los comieneros. Los comieneros? Sí. ¿Cuál consejos, consejos? Sí, consejos para los comieneros, es que solo tienes que hacer todo lo que te amas, tienes que tener una pasión por lo que te hagas, no tiene que ser sobre dinero, tiene que ser algo, porque si es sobre dinero, un día te vas a ser malo, no te vas a hacer, pero si es tu pasión, si es lo que quieres decir al mundo, entonces debes hacerlo. Comentar que, que para, para un youtuber, este, bueno, que cualquiera en este momento, pues puede ser, puede ser un youtuber, pero lo más importante es que lo que puedan emprender, pues lo hagan con mucha pasión, con mucho amor, y no tanto por un interés monetario. No, 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 no. Este, como lo comentaba él, que fue, es, es, en su experiencia, entonces, tú, cuando eres un principiante, no te enfocaste directamente en México, ¿Reaccionabas? No, no, no. Yo estaba reaccionando a muchos países y luego México fue la más popular. Mi videos se han convertido más popular en México y luego empecé a aprender la cultura, hablar con la gente de México y me quedé en un lugar más y más. Sí, yo quiero agradecerle también y que todos los televidentes puedan escuchármelo. Pues sí, realmente fue más su popularidad que tuvo por la respuesta de los mexicanos. Porque realmente, bueno, yo como mexicana ya puedo decir, me agrada que una persona que no es mexicana se pueda fijar en nuestra cultura. Los mexicanos, aunque tenemos enormes riquezas culturales y aunque nosotros como mexicanos vamos a hablar bien de nuestra cultura, de nuestra comida, de todo, nuestras costumbres. Pero realmente seguimos todavía a nivel internacional, tenemos mucho ese, pues un poco de desprestigio. Entonces siempre acá también en el norte es como hay mucho consumismo de Estados Unidos. Yes. Este, es difícil a veces también vivir en el norte y ser mexicano cuando nos llegan un montón de, de, de todo lo que es, ¿no? De Estados Unidos siempre más. Entonces a lo que voy es de que yo quisiera agradecer también por este medio, tu presencia aquí en México, tu tira. Y pues por fijarte también, saber responder. Porque ciertamente México es un país noble, que tiene mucha cultura, pero no siempre se nos agradece como está. Y entonces eres, pues eres ruso. Entonces eso la verdad está súper, súper bien. Y que es un youtuber, ojalá que muchas personas también puedan ver ese ejemplo. Entonces ya saben, ser evidentes, todo es disciplina, todo es dedicación, pero sobre todo es amor. A lo que tú, si no es un canal de YouTube, entonces general, a lo que, a lo que a ti te guste hacer, eso es lo que realmente vas a ver, los verdaderos frutos. Pero si quieres ser un youtuber, pues sigue también su ejemplo. ¿Qué más me puedes decir? Por ejemplo, aquí hay otra cultura diferente. Different culture, no sé. En México, sí. Yeah, and México es a, very diverse. So in the, in the north, people more like driving cars. Ok, sí. Right here? Como aquí, aquí en el norte, tenemos más también esa, esa oportunidad de, no sé. No sé, no sé, no sé. Yes, here are more cars, and in the south, people walk more and use more public transportation. And there's more public transportation. Ok, sí, no, pues aquí en el transporte sí cambia mucho. Es un cambio abismal, o sea, para aquí no hay día de no te toca manejar o algo así. Este, no mete, entonces, pero por ejemplo, ¿qué viste? Es raro, como dices, pues tú tienes otra cultura. Sí. Different culture, o sea, ¿qué? Different culture. ¿Una experiencia que te haya dicho, ay no, qué raro? Yo pienso que si voy a la cruz va a ver algo que digan, cacate, qué loco, no sé. Ah, well, uh, the first show was like that with the taxis. There's so many taxi cars. In Russia, you need to call for taxi service. Here, you just, you just do this and you catch your car on the street, yeah. Yeah, well, uh, the camina también. No, the camina. I like the camina, yeah. What, pozole, tamales? Pozole, sí, and here in Tijuana, tacos de camarón. Mmm, no, pues sí, lo menos me, tacos de camarón. Claro, claro que sí, tacos de camarón. In the place you told me. Ah, me recomendaron. Me recomendaron, me gustó. Entonces, vamos a hacer publicidad. Pero sí, este, eso es muy bueno. Bueno, aquí también ahí está el área de lo que es la langosta. Pues entonces está en un área que está cerca de aquí, es Puerto Nuevo. Es el lugar de, pues donde internacionalmente es muy reconocido. Es lobster, langosta. Lobster. Sí, if you have a chance, you're going to try it. Yeah, well, today probably already know I'm going to fly to Orlando City. Sí, oye, y bueno, es que anda a la carrera, se dan su gira y por todo lo que da, ya se fue para allá. Empezas en Cancún, right? Sí. Sí, Cancún, ¿eh? Ah, perdida, sigue lo mejor en México. Está muy bien. Y también, este, yo recuerdo que comentaba, algo me llamó mucho la atención cuando yo vi tus videos, desde que comentaste. Que, este, en Rusia la gente por lo regular es muy como callada, o sea, como no le de tanto. ¿Qué tiene que ver con esto? Ah, no, don't smile. Ah, yeah, yeah, yeah. But here in Tijuana people don't smile either. ¿No? And some people always smile on the streets everywhere, but here people call. Yeah, I'm not. En Rusia tendrá que ver el clima Sí, en realidad Tijuana me recuerda de mi ciudad Oh, ¿verdad? Con el aire, con las ruedas Bueno, aquí hay más ríos y montañas Pero es similar, es similar a mi ciudad Yo solo quiero decir gracias a las personas que me apoyan en los comentarios y me apoyan en las naciones Y sí, me gusta a las personas mexicanas, son muy amigas Gracias a todos esos suscriptores que lo han apoyado Gracias por sus comentarios, por sus buenos deseos Y bueno, pues ahí tengo una lista de Ay, es que yo no quiero ver Y este otro y el otro Entonces hay muchas preguntas que te quieren hacer Aquí ya el tiempo corre Ya estamos casi por despedirnos Eventualmente, pues si me permite Yo le voy a hacer llegar All of those questions Y si, if you don't mind O sea, si te quieres hacer como un video O record something So you can answer Yes, yes, sure Because they are 20 guys Like, oh Let's go I'm super surprised to be invited to an interview Excelente, pues muchísimas felicidades también Por eso que se sigan suscribiendo también Muchísimos más Gracias también a todos ustedes que están allá Que estén evidentes usuarios de Facebook Que nos sintonizan Estamos ya por terminar esta emisión de Sin Fronteras TV Esperamos vernos la próxima semana Sigan las indicaciones Chequen páginas oficiales Por favor Llámenme Ya les di mi número de teléfono Contactenme Esto es Sin Fronteras Hasta luego Hasta luego Gracias Gracias Thank you Si, ya Entonces ya comieron Si, les gustó Que bueno Y no recuerdo ¿Qué? ¿Qué chido? Yeah ¿Por qué? No, no I'm on the news Si